Bueno, yo solamente voy a hacer un pequeño poquito, simplemente para decir que el nombre de la vida saludable, esta es la comunicación. Y la comunicación es necesario que la vida puesta en manifestación y en una dinámica expansiva tiene que ver con la comunicación y la relación. Y la relación tiene que ser precisamente porque hay una buena comunicación. Si esa comunicación se ha nutrido desde el principio, estamos poniendo ya las bases que nos pueden indicar de qué manera ese crecimiento, ese desarrollo, ese comprender las necesidades que se tienen, esa necesidad de escucha, se va gestando. Pero eso sí que es una oportunidad de que si esa relación, esa comunicación, no solamente lo planteamos con el bebé, lo planteamos con la pareja, es cuando realmente estructuramos una base, es cuando realmente proponemos una posibilidad de que el crecimiento de las diferentes fases madurativas, diferentes etapas, hasta que nos hacemos adultos, es posible que generemos unas condiciones de disponibilidad, tomamos unas condiciones de verdad, que allí donde el niño crece, el niño se mueve, el niño se envuelve. Estamos proponiendo ya las condiciones que precisamente a medida que esa comunicación, a medida que sabemos escuchar sus necesidades, es posible que podamos gestionar la capacidad de que hoy se hablaba de la espontaneidad, cómo cristos pensamos poner espontaneidad, cuando nosotros estamos tensos, bloqueados, preocupados. Y una de las cosas bonitas que estamos viendo es el trabajo que solemos hacer. Nosotros trabajamos con parejas y nos hablan cómo cuando van a París se encuentran en una habitación en la que están ellos y otra pareja. Otra pareja que hay otra pareja. Y ellos están ahí, que si te doy un masajito, que si cómo estás y tal, y nosotros están, viene Juan, la contracción y está leyendo una revista, la mujer. Y su compañero está viendo un partido de fútbol. Entonces, claro, dices, pues claro, si los padres no han sido para nada sensibilizados por aspecto a qué es lo que tienen entre ellos, si desde entonces ya empezamos a ver que la dificultad de comunicación, de contacto, no se instaula, pues ya podemos darnos cuenta de qué manera puede haber, hay una cierta progresividad. Sabemos perfectamente que después del parto, muchas madres viví situaciones inesperadas. Muchas de ellas que se hablan como que son depresión postparto. Pero es que hay otras muchísimas cosas que no se comunican para nada. Se están anulando y ocultando a la sociedad. Si desde ahí empezamos a crear esta forma de vida, pues si la madre está sufriendo esto y no tiene la posibilidad de contárselo a su compañero, pues ya vos os podéis imaginar también de qué manera va a ir encontrando cauces para esa apertura, para ese niño o niña que tiene que madurar. Tiene esas potencialidades, las tiene ahí, y es verdad. Pero esas potencialidades, al mismo tiempo que las tiene, hace falta generar condiciones para que realmente maduren. Y no. Gracias. 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 Gracias.